¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a todos, es un placer estar acá, agradecer a Zubay en nombre de Garón Vieca, una burga hermosa, una enfermilla hermosa. Y bueno, repito, agradecer a Zubay por la labor que hace y el reconocimiento a todos los artistas y protagonistas de nuestra mayor frustra popular. Muchas gracias.